Cuando el cielo se torna gris, las luces entienden que ahora es Ser fin así no es la cuestión, no distingue el corazón de la razón, no doy ilusión Quiero escapar, dices todo lo que hay Quiero escapar, dices todo Siempre hay cosas para hacer pero todas me aburren, no distingue el corazón de la razón, no doy ilusión Quiero escapar, dices todo lo que hay 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 Quiero escapar, dices todo lo que hay